Saludos, buenas bendiciones a todos y a todas y a los que nos están viendo y siempre nos han apoyado. Miren aquí, señores. Señores, aquí podemos ver que querer es poder. Querer es poder. Esto es un ejemplo, señores. Vemos pilas de jóvenes en la calle, haciendo y deshaciendo, haciendo y deshaciendo con sus dos brazos y pidiendo cinco pesos y diez pesos. No, él hace su diligencia a él y él hace su mundo a él y hace la vida a él como él pueda. ¿Cómo usted se llama, hermano? Mi nombre es Raúl, apodado de RB de Villahermosa Civil. ¿Sabes algo tú que me conoces? Tú sabes que aquí estamos y estamos tirando poses, estamos buscando dinero. Usted sabe que soy un hombre de trabajo, que tenía mis dos brazos. Ahora no lo tengo, pero dinero es lo que quiero. ¿Usted cree que me puede ayudar? Yo soy RB, mire, tire su vida para acá. Ayúdenme si usted puede, se lo pido en el nombre de papá. Ok, ok. ¿Y de dónde tú vienes? ¿De dónde tú procedes? ¿Cuáles son tus inicios? Bueno, mis inicios son, yo soy nativo del Cebo, Santa Cruz del Cebo. Me crié aquí en Villahermosa. Vine aquí a la edad de los ocho. Y a la edad de los ocho, nunca ningún palomo se había pasado conmigo. Y él nací y me criaba aquí de que todo esto era piedra aquí. Y unos tipos me traicionaron ahí, me cayeron borrachos entre siete y me mocharon el brazo. Vamos a llegar a ese tema, vamos a llegar a ese tema, pero ¿a qué curso tú llegas? ¿A qué curso tú llegas? Bueno, ¿cómo te puedo decir? Yo no tengo una placa académica porque yo no estudié cogidamente, pero te puedo contar toda cantidad de dinero en números o en letras, que sea como sea, porque soy inteligente. ¿Le llega? Ok. Pero no tengo un título académico, vamos a decir. Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Raúl Veras. Raúl Veras, Raúl Veras. ¿Y con quién tú, cuando tú vienes del Sego para acá, con quién tú vienes? Bueno, yo vine acá con mi mamá, mi mamá a la edad de ocho años. Eso me lo dice mi mamá porque yo no recuerdo de la edad de ocho años a esta hora que tengo 40. Sí. Pero yo vine aquí a la edad de ocho años, a Villahermosa. Sí. Cuando se cargaba agua con burro, yo tenía que cargar la cabeza a veces o con la mano. Ok. Y estoy vivo, le doy gracias a Dios porque ni que sea Dios permitió que me dejaran vivo. Ahora bien, tú que me conoces y sabes quién soy yo, sabes que yo soy un hombre de trabajo. Si tú crees que me puedes dar alguna ayudita, por favor, mira para acá y mira mi situación. Por favor. Señores, el que pueda ayudarlo y pueda hacer algo por él, puede tomar la iniciativa de ayudarlo porque en realidad es un hombre de trabajo. Es un hombre que se ha mantenido. Aún perdió el brazo y no se ha detenido, señores. Así es, así es. No me detengo, solamente Dios me detiene. Y Dios me dejó con este brazo y me dejo vivo para que no me detenga y siga hacia adelante. Solamente me hace falta dar el paso más importante. Solamente me hace falta dar el paso más importante. El paso más importante es aceptar al Señor Jesucristo y seguir la estrategia de seguir a Jesucristo. Y seguir para adelante. Pero que no me detengo porque Dios me tiene vivo para que no me detenga. No, ya ustedes saben, el que pueda ayudarlo porque en realidad, en realidad, uno se esfuerza por lo que uno quiere. Y él es un joven que él tuvo un problemista en tiempo atrás. Perdió el brazo, pero aún así no se ha detenido. Agarra la carretilla para que la gente vea cómo es que tú trabajas. A medida como que yo caiga esta carretilla. No tengo el brazo, pero tengo un brazo biónico, vamos a decir. Y eso es lo mejor para caminar o moverme para donde sea. Para ir. Moverme para donde sea. Y tú sabes... Señores, querer es poder. O sea, y hago lo que sea. Menos robar, menos lo malo. Aquí yo trabajo con la carretilla y me busco mi peso, ni que sea botando hierrito, latica y cosas así. Tú que sabes, bolita y repito, que me conoces. Si cree que me puede dar una ayuda, me la puede dar ahora. A usted, señor presidente, a Binabel. Mi nombre es Raúl Vera. Si usted cree que me puede ayudar, también tire su guita para acá. Y allá del Palacio Nacional. Oye. Ya ustedes lo escucharon ahí. Brother, ya tú sabes, para más información, tú no tienes un número de teléfono para el que te quiera ayudar. Ahora mismo no tengo un número de teléfono. Ahora, si llegaron a mí la ayuda, te llegaron definitivamente directamente, porque Dios es justo. Y Dios sabe que a cada quien lo que le toca. Si yo me quedo con algo tuyo, eso en un futuro o más adelante, Dios me lo va a quitar en grandeza. No di que con vaina, no en grandeza. Porque algo que te pertenece a ti, yo no puedo ponerle la mano. ¿Tú me entiendes? Y en dado caso de eso, por este mismo canal, si recibo alguna ayuda, se le dará la gratitud de que, por favor, y la gracia, se me dio una ayuda. Ok, ok, hermano. Nada, yo te sabe, rompe. Nos vemos, Raúl. Yo te sabe, hermano. Ya, ok, hermano.